¿Por qué te tatuaste los ojos? ¡Tú estás loco! La verdad, no sé, no tengo una respuesta coherente para esto. Tengo una amiga, se llama Arlenis, también los tiene tatuados de turquesa. Siempre me gustó ver sus ojos, eran increíbles. Y yo le dije, yo quiero eso. Un año antes de hacérmelo, siempre le decía, yo quiero eso. Hasta que llegó el día. Este beta tenía un valor de $3,000 a $5,000. Obviamente yo no tenía ese dinero, brother. Estaba en Venezuela y no soy tampoco de... En resumidas cuentas, Emilio, por aquí en el Instagram, tenía que dictar un curso, un taller, a una Argentina. Recuerdo. Necesitaba un lienzo para mostrar cómo era inyectar la tinta en un ojo humano. Y mi amiga Arlenis, por aquí en su Instagram, no lo pensó dos veces en llamarme. John, es el momento indicado. ¿Estás cagado o qué? Yo me activé una, me lo dijo una semana antes. Y me voy corriendo para allá. Y de repente, acuéstate ahí, brother. Abre los ojos, mira para arriba. Mira para abajo. ¿Están preparados? Un, dos, tres, dos, uno. Es John Taze. El de los ojos azules. Me encantan mis ojos. Si regreso en el tiempo, me los volvería a hacer. De verdad que estoy encantado con este trabajo. Mis ojos naturales son como marrón clarito. También me encantan. No me importa quién me critique, quién no. Me han favorecido demasiado en todos mis proyectos musicales. Y si regresamos el tiempo atrás, como dije, me volvería a tatuar los ojos. Un beso para todos los que les encanta, los que les gusta y mis seguidores. Así que estamos activos. Otro día explico más sobre esto. Por aquí, John Taze. El de los ojos azules.